bendito el que viene en el nombre del señor hermanos y hermanos un cordial saludo que bueno encontrarnos para este momento de oración de escucha de la palabra iniciando las celebraciones pascuales conmemoramos hoy y recordamos la entrada de jesús a jerusalén el texto del evangelio está tomado del capítulo 21 de san mateo así dice san mateo cuando se acercaron a jerusalén y llegaron a bethague al monte de los olivos jesús jesús envió a dos discípulos diciéndoles vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría desatenla y tráiganlos y si alguien les dice algo respondan el señor los necesita y los va a devolver enseguida esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta diga a la hija de sión mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna sobre la cría de un animal de carga los discípulos fueron e hicieron lo que jesús les había mandado y trajeron el asna y su cría pusieron sus mantos sobre ellos y jesús montó sobre él entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas la multitud que iba delante de jesús y la que lo seguía gritaba osana al hijo de david bendito el que viene en nombre del señor osana en las alturas cuando entró en jerusalén toda la ciudad se conmovió y preguntaban quién es éste y la gente respondía es jesús el profeta de nazaret de galilea palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos y hermanos como dije al comienzo hoy estamos iniciando las celebraciones pascuales nos hemos venido preparando para este acontecimiento tan especial la palabra de dios de este tiempo de cuaresma nos ha iluminado nos ha ofrecido elementos para prepararnos para este acontecimiento tan importante esta fiesta es una fiesta de contrastes multitudes que reciben a jesús bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas sin embargo otra parte del pueblo judío y las autoridades estaban preocupados no era el momento preciso para que jesús llegara a jerusalén eran las celebraciones pascuales que recuerdan la salida de egipto y era un día de fiesta muy especial y jesús entra como burlándose de las mismas autoridades que entraban a jerusalén montados en grandes caballos y jesús lo hace en un borrico sin embargo a pesar de la sencillez del acontecimiento las multitudes lo aclaman como rey bendito el que viene en el nombre del señor multitudes que caminan con jesús que entran a jerusalén con jesús esto nos recuerda que todos debemos ser caminantes que todos debemos seguir a jesús vaya donde vaya hasta la cruz seguir a jesús que exige acompañarlo no solamente en los momentos buenos sino también en la cruz ir hasta la cruz con él como sabemos por las narraciones bíblicas aún muchos de sus discípulos lo abandonaron algunos de ellos estuvieron ahí cerca de la cruz acompañándolo hasta el último momento a eso estamos llamados a caminar con jesús a reconocerlo como el rey acompañarlo hasta la cruz es decir también nosotros estamos llamados a vivir esa experiencia de muerte y de resurrección cuantas situaciones de muerte hay en mi vida hay en el mundo en que vivimos en la sociedad en que vivimos necesitamos morir morir a ellas morir al pecado morir a todo aquello que nos esclavice para resucitar con él por eso debemos hacer el ejercicio de subir hasta la cruz aunque sea exigente el camino aunque el seguimiento se haga difícil aunque a veces no veamos todo tan claro llamados a subir hasta el golgota acompañando a jesús hasta la cruz solo si hacemos ese ejercicio pues podemos resucitar a una vida nueva solo si subimos hasta el golgota podemos vivir plenamente la libertad de los hijos de dios solo si subimos hasta el calvario alcanzaremos la verdadera felicidad la paz que él nos trae celebremos estos días con gozo con el gozo de saber que Cristo vence la muerte ya venció la muerte ahora lo estamos recordando y que nos ayuda también a nosotros a vencer todas las situaciones de muerte que hay en nosotros y por supuesto vencer nuestra última muerte resucitaremos con él celebremos entonces la pascua con gozo estos días pascuales reconozcamos que Jesús está ahí en medio de nosotros caminemos con él subamos con él hasta el golgota y resucitemos con él con él tendremos nueva vida con él seremos felices bendito el que viene en el nombre del Señor que el Señor las bendiga y los bendiga a todos y a todas